¡Suscríbete al canal! Y lo arrancamos gracias a ustedes, su confianza, su preferencia, tenemos la oportunidad de seguir aquí a través de la señal del 17 de TV Cable Tepa, Televisión Alteña, llevándole nuestro comentario y nuestro punto de vista a través de este su programa Visión Deportiva. Yo soy Chava Deportes, como siempre agradeciendo la compañía de mis amigos y compañeros Emilio Gallegos y Josué Tobar, que están aquí con nosotros para hablar del tema del mundo del deporte. Hubo mucho de qué hablar, ya viene un nuevo torneo, hablaremos de fútbol americano porque hay cosas muy interesantes, la muerte del Rey Pelé. Digo, tenemos mucho de qué contar esta semana, compañeros. ¿Qué tal? Un gusto, compañeros, que en este nuevo 2023, ahora sí que podamos darnos el gusto y el lujo de reunirnos. Gracias a ustedes por acompañarnos y efectivamente hay mucho de qué hablar. Ahorita iremos desmenuzando esto que nos apasiona, que es el deporte, cosas buenas, cosas malas, pero bueno, a fin de cuentas, nuestro muy particular punto de vista. Bien, pues primero que nada agradecer este nuevo año, agradecer de nuevo compartir micrófonos con los compañeros y también desearles un feliz año a todos los que están desde su casa, igualmente ustedes compañeros, porque sabemos que viene un 2023 cargadito de deportes, cargaditos de temas y empezando bien el año vamos a ir poco a poco con todo esto que nos gusta, nos apasiona. Habrá quienes no les guste cómo lo comentamos, cómo lo vivimos nosotros, pero pues vamos a llevárselos a ustedes. Compañeros, es una cosa muy curiosa y con esto quisiera arrancar, porque generalmente es una costumbre de muchas familias, incluyendo la mía, vamos a acudir a la misa dominical, ¿no? Y en este año coincidió la misa dominical con la misa del día primero del año, la misa de la Divina Providencia, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención cómo algunos familiares me comentaban, oye, en misa en el sermón hubo dos temas muy recurrentes. Obviamente pues la muerte de Benedicto estuvo ahí en el tintero por lo que significó dentro de la iglesia católica, pero muchos sacerdotes incluso mencionaron al rey Pelé en las homilías dominicales. Entonces, me imagino que el legado, no es para ellos por su edad, pero para las nuevas generaciones, el legado que deja este personaje al fútbol internacional, seguramente no lo dimensionaremos hasta con el paso de los años. Cantidad de títulos, cantidad de goles, cantidad de partidos, el personaje que fue, lo humano, lo carismático, yo creo que eso se dimensionará hasta con el paso de los años. Voy a recalcar lo que dijiste por la edad. Seguramente los sacerdotes, los más jóvenes, no porque no les guste el fútbol, no crecieron con Pelé. Lo digo por el kilometraje que tengo. Ahora sí que era el único, era el ícono, el enemigo a vencer, el jugador, que independientemente de lo que hacía en la cancha por los goles, la cantidad de goles que llegó, fue el primero que llegó a esa cantidad de goles, después las cosas buenas que empezó a hacer. Ahora, también hay que darle, no sé si para bien o para mal, esa semillita que fue y sembró en los Estados Unidos, porque fue de los primeros jugadores que fue a... Participar en una liga profesional, en ese país, en la primera liga profesional de los Estados Unidos. Digo, la importancia que tenía Pelé en su momento, por lo que hizo, por lo que logró, por ser brasileño, por estar en el continente americano y todo eso, y lo que fue a hacer. Hoy, yo creo que Estados Unidos debe estar agradecido por lo que en su momento llegó a esa semillita que sembró. Y sin duda alguna, seguirá la polémica que si Cristiano, que si Messi, que si, no sé, el que Mbappé, y todos los que ustedes me digan, pero para nosotros, los que ya no nos cosemos al primer hervor, pues Pelé, yo creo que siempre va a estar como la máxima figura. Y lo que comenta Josué, el hecho de todos esos logros que cimentaron muchas cosas, que a lo mejor a veces no le damos esa profundidad. Yo leía un poco, y lo comentaba con Josué, el primero en llegar a mil goles, a mil partidos profesionales, en su tierra natal solamente jugó con Santos de Brasil, a pesar de que ganó ya campeonatos regionales, campeón en Brasil, Eiraos, Series A, ganó seis títulos de máxima categoría en Brasil, ganó... Dos libertadores. Dos libertadores, ganó Sudamericana, tres mundiales, uno de ellos en México en el 70, estaba enamoradísimo de Guadalajara porque fue la sede de la selección brasileña. Y como usted decía, además de jugar con el Santos de Brasil, solamente jugó con el Cosmos de Nueva York, equipo con el que comenzó aquel proyecto de la National Soccer League. Aunque también hubo otro equipo, aunque no está dentro de la historia, pero fue parte de un cuadrangular en Guadalajara y jugó con los Gallos de Jalisco. Es correcto, tienes toda la razón. Que pudo haber utilizado, iba a ser el único extranjero en haber utilizado la playera de Chivas, pero tristemente perdieron contra la UDG las Chivas, entonces, adiós bye, no pudo perder. ¿En qué año fue eso? 74. O sea, desde aquel tiempo las Chivas pierden. Es mi moraleja. Bueno. ¿O no? No sé cuántos títulos tenía la América en el 74. No, no, pero estamos hablando de perder y ganar, no de títulos. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí es correcto? Creo que acostumbrados deben de estar. Por cierto, hay un pendiente acá de mi compañero, ¿eh? ¿En el 74 ya existían rayados? No. Porque fue de los 75. Porque es de los equipos jóvenes con más títulos que otros equipos añejos. No, 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 de hecho, ya estaba, porque estábamos hablando del 45, me equivoqué yo, el 75 fue el aniversario, pero desde 1945 está rayados. Sí, o sea, quise tocar este tema porque en las semanas hizo muy popular este logotipo del 100 aniversario del Necaxa y una camisa conmemorativa de don Ramón, este personaje y con el chavo del ocho. Este, y yo creo que un equipo de 100 años que no tiene la misma cantidad de títulos que un rayados, que un tigres, que un, bueno, solo por citar el ejemplo. Eso lo veremos un poquito más adelante porque sabe una cosa, estoy en una disyuntiva. Por un lado, pues, la parte de los colores rojinegros, ahí está, esa cosa no se quita, no es gripa, pero luego de repente empieza el mareo de querer cosechar y de querer levantar, no tiene una llenadera. ¿Entonces? No, no es llenadera. A eso se le llama no tener una identidad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a relax y regresamos. Sí, yo creo que es momento de ir a una pausa comercial. Solamente quisiera cerrar el tema del Rey Pelé. ¿Podremos hablar en la historia del fútbol de un Di Stefano, de un Cruyff, de un Maradona, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo? En su momento se hablará de Haaland, de Mbappé, que son las figuras que vienen para llenar esta baraja del fútbol internacional. Pero yo creo que Pelé siempre estará ahí por lo que hizo, por lo que deja y lo que significa para el fútbol internacional. ¿Y como persona? Sobre todo. Porque ahora vemos cómo se suben a un ladrillo de este tamaño y ya no los para uno. Sin haber siquiera llegado a Primera División. Peor todavía. Tristemente. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más temas a Visión Deportiva. Festejemos estas fiestas con los últimos descuentos del 2022. Campanas, parrillas, tarjas, monomandos y WC con un 5 y 10% de descuento. Marca Accent. Pisos rectificados. 60% a 20 a solo 329 pesos. Aprovecha los mejores precios de adhesivos ADEMIL en Pisos y Azulejo, Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciamos hoy. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En mundillantas paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes Elf, la leyenda continúa. Amigos, seguimos en Visión Deportiva y como lo comentábamos, gracias a Dios arrancamos un nuevo año. Es una bendición esta cosa. Y dentro de esas bendiciones de arrancar el nuevo año, hay muchas personas que son aficionadas al fútbol americano y comienzan el año con los tazones colegiales. En este año hay que decirlo, los poco más de 40 tazones que se organizaron en el fútbol colegial de los Estados Unidos arrancaron por allá a eso del 15, 16 de diciembre. Se empezaron a llevar a cabo los tazones, independiente de las eliminatorias, porque ya se dieron los partidos de semifinal. Ahorita más adelantito les decimos cómo se jugará la final colegial el próximo lunes 9 de enero en el recientito remodelado estadio de los Rams de California, allá en Los Ángeles, el Sofi Stadium. Que luego de repente decíamos, oye, el estadio de los 49 es el más moderno del mundo, pum, aventándole a los Raiders. Oye, el de los Raiders es el más, pum, y aventándole a los Rams. Como que esta competencia está interesante y además van a ser seres mundialistas. Y nosotros acá con los estadios que el estacionamiento tiene, dices tú, híjole. Pero a diferencia de otros años, no sé si se dieron cuenta que los tazones tradicionales, el del algodón, el de los cítricos y el de las rosas, no se jugaron en día primero. Porque se jugaron el pasado lunes, día 2, un cambio que se dio este año por motivos de logística. Vaya, siempre los estadounidenses lo reconocemos por eso, la parte de la logística, no se las ganas. Y decidieron, brincando a lunes, con lo que conlleva el no haber aficionados. Porque siempre un domingo que un lunes, el día laboral, se la jugaron y se realizan los tazones así. Retomando eso, déjenme decirles que yo era un polluelo, no sé, de 6, 7 años. Mi papá acostumbraba a ver tanto el desfile de las rosas como el tazón de las rosas. Era una tradición que en casa y nada menos, ahora estos días, con la familia ahí, Emilio Manuel, con Andrés y mis hijas, que también les gusta el fútbol americano, de alguna manera buscábamos el estar al pendiente y tristemente lo que pasó, digo algo fortuito en este partido de los búfalos contra... Los osos de Chicago. Contra Chicago, exactamente. Donde en una jugada relativamente... Es que no sé si la palabra normal exista, yo critico mucho la palabra normal. Lo circunstancial, ¿no? Porque sabemos el tipo de deporte que estamos viendo o visualizando, que es el fútbol americano, es un deporte de contacto. Pero a tal grado de llegar a la magnitud de tal, caray, a uno lo deja... Si uno que lo está viendo en televisión o lo puede estar viendo por medio de las repeticiones, te deja paralizado. ¿Qué puede ser con los mismos compañeros que lo están viviendo? O sea, esa impotencia de no poder hacer algo dentro del terreno de juego para apoyar a su compañero. Sobre todo la jugada, ¿no? Bueno, tú ves una taqueda normal donde el jugador de búlfalo va a tapar la trayectoria del corredor. Desafortunadamente, el corredor, en su afán por proteger el balón, choca entre la cabeza y el hombro con la parte entre la barbilla y el pecho. Al aparecer, porque escuchábamos hace algunos momentos, el compañero José nos hizo el favor de conseguirnos ese material, escuchábamos de palabras de John Southcliffe, que es un personajazo en esta cosa del fútbol americano. Decía que algunos colegas hablaban de una posible fractura en la tráquea, lo cual le origina un bloqueo respiratorio. Y esto le provoca... Porque es muy curioso, la jugada ahí cae, se levanta, y instantes después se desvanece, queda atendido, no respiraba, un paro cardiorrespiratorio. Pero aquí lo interesante del caso es la manera como el cuerpo médico atiende al instante. Tienen una terapia intensiva móvil, que hacen el trabajo, palabras gringas, no recuerdo, el RCP que conocemos acá en México, algo por el estilo, o sea, hacen un trabajo extraordinario, no lo mueven hasta que no lo tienen estabilizado, entre comillas, cuando menos, hacen toda la lucha en el momento. Los americanos, bueno, los norteamericanos, perdón, son muy celosos en no poner imágenes, la televisión se aleja, los comentaristas tratan de decir lo menos posible. Lo que comentábamos de lo que se decía de la posibilidad de tráquea y todo esto, son para bien o para mal especulaciones, porque oficialmente o el autorizado para decir que sí, que no, no lo ha hecho hasta este momento que estamos grabando, ¿sí? Hasta este momento. Sabemos que no es nada sencillo, no es nada fácil, el rostro de sus compañeros, de los compañeros en general. Ya está llanto. Sí, claro, claro, claro. Mi hija decía mucho la palabra, Tania decía mucho la palabra, es que no son sus compañeros, son sus amigos, ¿sí? O sea, el compañerismo es bueno porque están en el mismo equipo, ¿no? Pero seguramente va más allá. Inclusive los rivales por los equipos, porque ya en ese momento dejan de ser futbolistas o jugadores, pues, y pasan a ser seres humanos. Y ellos lo están viendo y están dándose cuenta en el riesgo que están, no nada más, lo convencí a José, en un deporte donde se dan golpes. Inclusive yo he visto golpes mucho más fuertes en el casco, que es en la cabeza prácticamente, y no pasa nada. Pero sabe una cosa, compañero, todo esto ha derivado de años y años de lucha. Si usted recuerda, antes las conmociones cerebrales en el fútbol americano eran recurrentes, los levantaban, los sacaban caminando, pero después venían las secuelas con jugadores que después de tener este tipo de contactos terminaban por suicidarse porque no soportaban los dolores, había esquizofrenias, había... Muchas, muchas... Muchos padecimientos, y lucharon para que la tecnología, tanto en el casco como en el shoulder, mejorara, y luego después lucharon para que hubiera un protocolo que oficialmente se tuviera que aplicar en los juegos y que siempre hubiera quien los rescatara, porque luego estaban indefensos. Luego ves el protocolo que aplicaron y la manera como lo trabajan, porque allá, no sé si lo sepan ante cualquier golpe, inmovilizan al jugador, ya que checan los signos vitales, los suben a la camilla, los suben a la ambulancia, y va directamente a revisión médica, porque luego pasa lo que aquí en la Liga MX, que la semana pasada, allá en el partido Tigres contra Chivas, recibe un balonazo guiñac, se desvanece, van y lo atienden, ¿te duele? Pues poquito nomás, a ver, levántate, se levanta, luego viene el vómito, y luego iba todo mareado, lo sacan caminando, se vuelve a vomitar en el pasillo, ya cuando se vuelve a vomitar en el pasillo de los vestidos, dicen, ay, la cosa sí es seria. Y entonces es cuando sí, lo llevan a atención médica, pero un protocolo pésimo. Entonces es donde dices, estamos en pañales en ese sentido. Me gustaría, me gustaría que esto, este tema, lo ampliáramos más adelante. ¿Me parece bien? Más adelante. Te voy a decir por qué. Porque a raíz precisamente de lo que pudiera pasar, la probabilidad desgraciadamente existe, creo yo que tiene que empezar, en este caso el deporte en general, en hacer una serie de estrategias. Se los comentaré más adelante porque me gustaría desarrollarlo. Ok, solamente antes de ir a la posibilidad para que no se me olviden, porque luego ya a esta edad empiezan los olvidos, no tengo agenda. O sea, como quiera, pues está chaval, o no, pero nosotros ya empezamos a cascaberear. ¿Cómo se jugará la final de la NCAA Fútbol? Es lo que hablábamos del fútbol americano colegial. Siete de la tarde, próximo lunes, nueve de enero, en el Sofai Stadium, estarán jugando los Bulldogs de Georgia. Es una universidad tradicional, busca el bicampeonato contra la revelación de la temporada de la Universidad Cristiana de Texas, que reclutó entrenadores de despedidos de otros equipos importantes, Alabama, Luisiana, hicieron un escauteo y aquí está, aquí están los resultados. Vamos a la segunda pausa, comercial no le cambies, seguimos en Visión Deportiva. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736. Grupo Petromovil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Pacturación 24 horas por Internet Petrocaf Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromovil Rendimiento y confianza TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de los altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de Internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% Vibra Óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Seguimos amigos en Visión Deportiva. Híjole, nos fuimos a la pausa comercial pensando en esta situación del fútbol americano y luego nos quedamos pensando en lo que suena en la Liga MX y... Amén. Eso es lo que quería yo comentar, ¿no? Digo, lo de Guiñac, yo creo que la regaron, valga la expresión, porque si tuvo que ir a dar al hospital y en el Inter no hicieron el protocolo previo, pues malo. Qué bueno, porque Guiñac está bien. Qué bueno. Pero, yo creo que tiene un trasfondo y eso, a mí me repatea, perdón que lo diga de esa manera. Voy a decir palabrotas, porque es clasificación este programa. Bueno, le censuras, Juanito, por favor, ahí si se sale alguna palabra altisonante. Ah, es cierto. ¿Por qué permitir en la gran mayoría de los deportes, sobre todo en el fútbol soccer, en especial la Liga de Fútbol de México, el que engañen, engañen o intenten engañar a los árbitros con jugadas que cuando ni siquiera los tocan ya se están revolcando o se quedan ahí tirados. Se me vino a la mente una de Volpi, aquella en la que casi le cortaron el pie a Henry Martin porque sí lo alcanza a tocar definitivamente y cae como si estuviera noqueado Volpi. Ahí, en teoría, el protocolo debe haber entrado y sabes qué, y te sales y no sigues jugando a ver si no le hubiese dolido a Volpi. ¿Qué pasó? Pues que no tenía nada y así como él, no porque haya sido contra la América, así como es, hay muchas jugadas, me tocó verlo en la Copa Molera que decíamos, igual, el pie pasaba a 5, 10 centímetros de donde estaba el adversario y se tiraban y el grito, ¿sí? Quienes tienen la oportunidad de ir al estadio saben que cuando sienten el choque, el grito del jugador llama la atención al árbitro, aunque no haya contacto. mientras les permitan hacer ese tipo de payasadas, ¿sí? Pues el fútbol va a estar pésimo y los protocolos nunca se van a dar. Pero hablábamos con José aquel día que hablábamos de la parte del equipo que ya ahora representa los nuevos valores, hablábamos de una situación cultural y educativa, ¿no? de repente al futbolista lo tienes que a ver, aquí no vas a actuar, no es una puesta en escena, o sea, si es un espectáculo deportivo, pero no es una puesta en escena, o sea, tienes que trabajar en esa parte. Psicológicamente, en este caso, los árbitros deben de trabajarlo porque puedes identificar en el momento en que un jugador está exagerando o no lo está haciendo y lo hemos visto porque hasta parece una tontería dentro del terreno de juego cuando los jugadores reciben un golpe en el tobillo, o sea, en cualquier extremidad inferior y se están agarrando la cara como si de eso vivieran. De eso vivieran, eso es lo peor del caso. Entonces, esa parte creo que debe de ser más entendible porque hay muchísimos, muchísimos, como lo dice el compañero, que están siempre tratando de llevarse los reflectores o de fingir tanto dentro del terreno de juego que de alguna manera, pues lo mencionamos, el caso de Iñac y lo que yo he estado viendo, creo que de alguna manera el factor clima al final de cuentas influye en ese golpe y la reacción que tuvo el mismo. Pero a ver, ¿por qué? ¿Pero eso no quiere decir que el protocolo no se lleve a cabo? No, 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 eso es sí, no se llevó a cabo. Ok, ok, ok. Pero, porque hemos visto cuántos balonazos no son en un momento normal, con un clima normal, pero también la cuestión del frío de alguna manera te llega a afectar a que fuera o pudiera sentirlo más el golpe. ¿Usted mismo golpease con el... No, 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 no. A las alturas no, pero no, es demasiado para mí, es demasiado para mí. Entonces, creo que esa parte sí, los protocolos en México están completamente rotos, no hay ninguno, porque ni siquiera, ni siquiera es de que entre un médico, tienen en su protocolo, tanto en Expansión y Primera División, un médico para protocolo de conmociones. Sí, ajeno a las instituciones. Exactamente. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que ese médico entre con un botiquín o que entre con algo específico? Porque sabemos que en Europa comienza a verse, en el fútbol americano se puede ver esa parte, entran con un aparatito que en el momento de una conmoción sabemos o de que un jugador se desvanece, en ese momento puede llegar a utilizarse un aparato que lo mencioné hace rato ya tras bambalinas, se llama desfibrilador, que sería para dar la reanimación a los jugadores, lo vimos en aquella Euro con Eriksen, que en automático entra los médicos de ambos equipos con ese aparato para poder dar la atención, lo vimos en el fútbol americano, en ese partido que estamos mencionando y entra la ambulancia, entran con todos esos, recordemos hace unos ayeres la lesión que lleva al retiro a Yacer Corona, en el cual es un cabezazo, cae mal y el cuello le hace como una catapulta en lo cual lo lleva a las fracturas que él tuvo en cervicales y toda esta cuestión y las malas atenciones, ¿por qué? porque los mismos médicos en lugar de dejarlo en la posición que están para primeramente estabilizarlo, le dan la vuelta y ahí está el primer error dentro de los deportes y la, este, cualquier, ni siquiera los deportes, en cualquier incidente o accidente que pueda ocurrir en la vida es mover a una persona y ahí pasó y nos vamos más atrás, lo mencioné también antes del inicio del programa, en Guatemala, yo recuerdo estaba muy chico el accidente aquel del arquero de comunicaciones de Guatemala, una jugada sale, planta el Cristo y llega el delantero del equipo rival, le pega en el pecho y ahí mismo fallece el portero. Ok, las tragedias están, los accidentes pasan, la ignorancia en determinado momento, a lo mejor del que va a atender, el desconocimiento, el no tener el equipo adecuado, médicamente hablando, una ambulancia con todo lo que tienen en este caso los norteamericanos, pero yo voy a retomar, ustedes que andan en las infantiles, ustedes que andan en el deporte, vayan y observen, no nomás vean, observen, cuántos niños no hacen lo mismo que hacen los jugadores de primera división, y sobre todo los renombrados, acuérdense en aquel meme del mundial pasado, del antepasado, ¿de quién? ¿de Robben? No, del brasileño, de este surdo, de Neymar, exactamente, ¿qué hacía? Se le aparezaban en el suelo, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles, esos malos ejemplos que ven los niños, los invito, o ejemplos y hábitos, los invito para que los observen, inclusive en las infantiles, los niños ya los están imitando, y si desde ahí el entrenador, el papá, el no sé quién deba de participar, por supuesto los árbitros también, empezar a alinearlos, pero que empiecen por primera división. Es que no vieron el, bueno, tomamos hace ratito el tema de Pelé, tal vez les falta ver esos videos, donde a Pelé lo cosían, otro de ellos era Maradona, a los cuales los cosían a patadas, sabiendo el talento que tenían, rápido se levantaban, en qué momento pudieron detener a Maradona, recordemos, estando en Barcelona, hasta que lo fracturaron. Pero en aquel tiempo todavía había cierta ética, sobre todo con Pelé, ética de los jugadores, claro, claro. Compañeros, antes de que se nos olvide, ya este fin de semana arranca la Liga MX, partidos interesantes, viernes, Necaxa contra San Luis y Mazatlán ante León, el sábado, sus portentosas contra el Querétaro, mi rojinegros contra el Toluca, y sus rayados contra las Chivas, ya lo dijo, más claro ni el agua, y el domingo, Pumas ante Juárez, Santos contra Tigres, Tijuana contra Cruz Azul, y cierra el lunes con Pachuca ante Puebla, en lo que será la jornada uno de un torneo que tendrá cambios, donde por ejemplo, luego hablaremos del cambio de aires de Gil a Alcalá, que ya no estará con Pumas, no se ha hecho oficial donde recalará, seguramente será con Querétaro de nueva cuenta, y hablaremos de los tepatitlenses, donde van a quedar alojados y mucho más. Compañeros, muchas gracias. Al contrario Chava, gracias a ustedes por permitir el compartir micrófonos, gracias a ustedes que están desde la comunidad de su hogar. Un gusto estar de nueva cuenta, y por supuesto nos veremos en la próxima. Y agradecidos por iniciar este nuevo año, agradecidos con ustedes, y vamos a ver cómo le va a los rayados, a la América y al Atlas. Regresa. Va a ser un torneo medio, volvemos a casa. Vuelve a casa, ok, el ave fénix. Gracias Juanito, en los controles, esto fue Visión Deportiva. Gracias. 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 Gracias.